Hoy presentamos el palo encebado Uy que emoción, ya se vienen las fiestas y tenemos que celebrarlo, el año pasado no pudimos Pero bueno ya, este año tenemos que hacerlo a lo grande, pintar las veredas de blanco con celeste Vamos a ver si hacemos un campeonato, un ensacado, la cuchara y el huevo, las tres piernas y el palo encebado que no puede faltar Pero vamos a pedirle que nos colaboren los vecinos con algo para el palo encebado Esto es una vecina, 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 oiga vamos a hacer la fiesta en el barrio Ya le tengo listo, usted me llamó y ahí está, vea, dos verdes para que lo quite Uy vecino, ¿no tiene algo mejorcito? No, le iba a dar solamente el racimo sin verdes, usted elige, los dos verdes o el racimo sin verdes Ahí lo ponemos, ahí lo ponemos, igual esos son dos días de cafeteo Ah bueno tiene razón, tiene razón, cuatro bolones ahí Bueno ya tenemos, ya tenemos por lo menos dos verdes, gracias vecina, déme ir a cándeles, vecinos a ver qué da ¿Qué va a dar? Esa da lástima, déjame, déjame por acá creo que es Oiga vecina Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, papita? Oiga, le cuento que vamos a hacer la fiesta en el barrio, vamos a hacer el palo encebado Para ver si usted colabora, me voy a poner algo en el palo encebado ¿El palo qué? El palo encebado, que los niños se suben sin camisa Y como es rebaloso se resbalan y el que llega arriba se lleva todos los productos Y la mamá le tira un saco todo, mijo, para que llene Ya, ya está bien, aunque yo no creo que esté aquí por esa fecha Porque yo me voy a Miami, ¿sabes? Sí, yo me voy a Miami porque ya me salió la visa Oiga, nadie lo está preguntando, vaya, a ver, ¿qué va a dar? Ya, ya está bien, yo voy a dar arroz, ya Ok, un saco de arroz, porque esto sí tiene plata Entonces de leque era un saco, qué bacán, un saco de arroz Pero ¿cómo quitamos un saco de arroz ahí? Tome Oiga, ¿qué es esto? A ver, yo estoy diciendo que voy a dar arroz y ahí está el arroz Pero por lo menos saco, si usted se tira la que tiene más plata en el barrio, ¿cómo va a dar? Aquí no hay ni una libra Oiga, agradezca que le estoy dando ya, porque ni siquiera voy a estar aquí, ¿ok? Chao Oiga, qué bestias, así que no las soporto Recuerden, va para botarla del barrio Déjame donde esté, ojalá que sí esté Me quieren, no me quieren Me quieren ¡Estefi! Ay, me hace asustar ¿Cómo está, polo niña? Ay, no me acostumbro a verte con ese look, guau, yo te lo juro No sé, me veo diferente Digo, dios, está haciendo un solazo y es tu cabeza Oye ¿Qué pasó? ¿Y ahora tú me ves aquí? Ay, es que me cambié ¿En serio? Qué bacán Oye, vamos a hacer el palo de cebado Para que colabores con algo a poner arriba en el palo Sí Sí Ya, sabes que yo tengo algo que no uso, ya le traigo Ya, tráiganme, tráiganme Pues no, qué bacán, la gente sí está colaborando ¿Cómo así? No se tiran a chiros como siempre Yo pasaba hasta problemas A ver Tengo, polo niña ¿Qué es eso? Es algo que no uso, los tengo por gustos en la casa ¿Dos huevos? Sí Oye, pero Pero por lo menos una cubeta Oye, si le sirve dos huevos, una tortillita, alguna cosa Bueno, ya Ay, ya voy haciendo alguna cosita Déjenme ir a la vecina a la vuelta Ojalá no se me haga la loca Me avisa ¡Vecina! 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 ¡Vecina vecino! ¡No, no, no, vecina! ¡Vecina vecina! ¿Qué le pasa? Tranquilo, oiga, la conciencia Usted, no No, es que siempre a uno lo juzga No, no, tranquilo, tranquilo No pasa nada Yo soy del barrio, yo lo conozco Oiga vecino Oiga, no va a poner nada usted para el palo encebado Para el palo encebado Ahí viene la fiesta, pues Y ya tiene el palo ¿Qué? El palo ya lo puso el vecino a la vuelta Ya, pues yo le pongo el cebo ¿El cebo? Uy, eso me faltaba, ¿sabes? Ya verá Cuento con su cebo Ahorita mismo se lo va a conseguir Ya, verá vecino Uy, no, dije, ¿qué más falta? Ala, gacala Que se te pinta el pelo feísimo Oiga, y la palomilla anda por ahí buscando y recogiendo cosas para el palo encebado Es verdad, a mi casa también fue Yo ya le di ¿Usted qué le dio vecino? Mi cebo Sí, porque se quedó más flaquito Tenía bastante Hola, chicos Hola Yo le di dos verdes Ya colaboraron con... Claro, ¿usted también que yo? Sí, yo ya di mis huevitos No le sirve en caso de que los tiene que regalar Oiga, gracias por dar Ya, ya, ya Nosotros hemos dado, vea, ahí están mis verdes, ahí están sus huevos Un arroz, un arroz Sí, sí, sí Oiga, la vecina también Ya, ¿y usted qué va a dar, pues? Oiga, usted siempre mal pensado Yo di, mira, papel higiénico Y también di un supán Pero eso no es un supán, huevo ¿Qué? Eso no es un supán Es un supán ¿Por qué? Venga ¿Ya? ¿Dónde anda mi pan? Ahora es supán Ah, graciosa, eres graciosa Oiga, es un supán 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 Uy, Dios mío, este barrio Traquezón chino Le hace falta sentido el humor Ya lo veré trepándose al palo En este barrio Lo bajo a pie A la que lo hac P Supán Gracias por ver el video.